hola familia estoy aquí con álamo y hemos venido a daros una buena noticia porque la verdad es que estamos estamos súper emocionados yo y mi compañero edu que está al otro lado del teléfono hola qué tal hola qué tal a todos porque bueno como sabéis hemos tenido un año de mierda un año de sentirnos muy mal de un desahucio de un dana de estar al borde del cañón intentando salvar vidas y sabiendo que estamos haciendo bien a este mundo y nos hemos no os voy a mentir nos hemos llevado muchos golpes muchas decepciones pero mañana vamos a tener un día que si todo va bien yo cruzo los dedos para que para que si va a ser el día más importante de nuestra existencia va a ser un día muy importante un día que vamos a un gran compromiso y que nos metemos en una movida gigante y que lo hacemos porque sabemos que estáis ahí habéis estado ahí durante toda nuestra asistencia y os doy las gracias de corazón y quería compartirlo con con todas vosotras y todos vosotros o sea tenernos en vuestro pensamiento mañana va a cambiar el rumbo el rumbo de la historia del santuario va a cambiar el rumbo de este chiquito que lo amo que es mi hijo como tantos otros hijos que tenemos aquí y sabéis por qué va a cambiar porque el amor siempre gana siempre siempre y es imparable así que espero poderos dar mejores noticias buenas noticias hasta que no llegue mañana pues no vamos a poder confirmar nada y os mando un abrazo gigante y sobre todo un gracias de corazón por haber estado y por estar siempre así que ha comido ha desayunado aunque parece que está aquí en ayunas pero ha desayunado lo que parece que es un zampas os enviamos un abrazo enorme y que os queremos un montón